Una vez más Televisa se vuelve el foco de infección, así es, no de atención, infección. Esto después de que se diera la noticia de que Andrea Legarreta dio positivo al padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Con esto se ha generado toda una cadenita, y muchos se han preguntado si acaso los demás compañeros de Andrea también pueden tener o no esta enfermedad. Es por eso que, por andar en el relajo y como si nada en la vida estuviera pasando, Televisa castigó a Andrea Legarreta, suspendiéndola indefinidamente del programa hoy. Entérate en este video de por qué tomaron esta decisión, además de que se dio a conocer dónde fue, el lugar en donde probablemente Andrea Legarreta contrajo este padecimiento. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La vida social de Andrea Legarreta sigue como si nada. Ella ha estado en varias fiestas y ha viajado a la playa. Esto a pesar de que seguimos en aislamiento. Los ejecutivos del programa hoy han cuidado muchísimo a sus conductores. Y más porque están en los foros en un lugar completamente cerrado, donde claro, hay mucha gente involucrada. Lo que hicieron fue dividir al equipo en dos. Una parte del equipo descansa una semana, y después aparece la otra mitad. Andrea Legarreta quiso aprovechar esa semana de descanso para literalmente irse de vacaciones con toda su familia. Poniendo la excusa de que hace mucho tiempo no podían convivir como familia. Hace varios días Andrea Legarreta nos presumió a través de sus redes sociales que pudo ir al cine. Claro que nos dijo que tomó todas las medidas de seguridad. Pero a ver, ¿ustedes creen que ya estando adentro del cine, no se quitaron los cubrebocas, comieron las palomitas con las manos, tomaron su refresco como si nada estuviera pasando? Estoy 100% segura que durante toda la película no se volvieron a poner el cubrebocas. Simplemente por el hecho de que no iban a estar comiendo y poniéndoselo de nuevo. Y cuáles fueron las consecuencias, ahora Andrea Legarreta y su familia son portadores de este padecimiento. Además de esto, el conductor de Despierta América, Alan Thatcher, tuvo una conversación con Andrea Legarreta. En la cual afirmaba que ella le dijo que había asistido al cine solamente para apoyar la economía. Que como ya se están reabriendo los cines, pues ella tenía que aprovechar. Cosa que en cuanto lo dijo Alan Thatcher, las críticas claro que aumentaron. Pero esa no fue la única salida que tuvo Andrea Legarreta. Justo cuando estaba empezando a salir todo esto de la enfermedad y que los medios de comunicación estaban informando cada vez más que en todas partes del mundo había al menos ya miles de personas contagiadas, Andrea Legarreta se fue a Asia. Y no canceló este viaje porque obviamente ya estaba todo pagado. Cuando regresó, por supuesto que la criticaron. Y en ese momento la conductora llamó basura a todas aquellas personas que buscan beneficiarse, vendiendo medicamentos en este tipo de situaciones. Ahora nuevamente los seguidores de Andrea Legarreta la llamaron irresponsable. Haciendo énfasis en que ir al cine no es una salida necesaria. Ya que tan solo 3 días después de haber asistido, ella salió positivo al test. Pero esta salida de Andrea no fue lo que molestó a los ejecutivos, sino el hecho de que ella fue tan imprudente. Y puso en riesgo a toda la producción. Específicamente a Paul Stanley, Arturo Carmona, además de la misma productora Magda Rodríguez. Y por supuesto todo el equipo de camarógrafos, luces y producción. Pero lo peor apenas está por venir. La excusa que dio Andrea Legarreta fue lo que realmente enfureció a todo el mundo. Ya que Andrea Legarreta dijo que este padecimiento, pues a final de cuentas a todos nos va a dar. Esto como si de plano ella no supiera de las noticias de todas las personas que lamentablemente han perdido la vida. O que están siendo intervenidos por tener este malestar de una forma muy fuerte. Aquí ya sabemos que todo esto es una cadenita. Andrea Legarreta tuvo contacto con Magda Rodríguez, quien obviamente se encuentra dentro de la población de riesgo. Ella tiene contacto con muchísima gente, ya que está produciendo tres programas a la vez en Televisa. Por lo cual en estos momentos los foros de Televisa son consideradas zonas de infección. Al parecer ir al cine y a la playa eran cosas que en serio en la vida de Andrea Legarreta no podían faltar. Por lo cual ahora toda la producción del programa hoy está en riesgo. Ojalá, de verdad, ojalá que no salgan más infectados. Pero si esto es así, el castigo para Andrea Legarreta puede ser mucho mayor a simplemente una suspensión indefinida. Pero ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estuvo bien que Andrea Legarreta haya ido al cine y a la playa? ¿Crees que los ejecutivos de Televisa tomaron una buena decisión al suspenderla indefinidamente? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.